Let me tell her man love how you put it on I'm the only kid know how to turn it on Oh, 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 yeah Ya me estoy gustando más del olor mal Cuarto mi sentido va pidiendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito 1, 2, 3, 4, ready, go Despacito This is how we do it now in Puerto Rico I just wanna hear this game in my rendito I can do forever music contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Bum, 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 bum Pasito a pasito, suave, suavecito Despacito Este mensaje es para mostrar la eficiencia de nuestros equipos Apple Según nuestros informes recientes y ciertos exámenes que hemos hecho a través de tu teléfono celular Pudimos deducir que usted descendo huele bicho 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 Gracias por ver el video.